Efectivamente abanderó una posición política que el Partido Socialista, desde la soberanía como organización, tomó otra resolución. Y tal es así que el propio señor Sánchez, como usted dice el presidente, para no contradecir lo decidido por su partido, decidió abandonar el escaño. Algo que no estamos viendo en ningún gesto, ni como partido soberano, ni como ejemplo personal, de momento, en ninguna fuerza política. Por eso, desde el ejemplo, apelamos a ello. Y tenga en cuenta una cuestión, el mismo Partido Socialista que decidió la abstención en su momento, es el mismo Partido Socialista que hoy defiende la investidura del señor Sánchez. Bueno, no la necesitamos porque queremos necesitarla para llevar adelante esta agenda. Ahora, desde el punto de vista numérico, ya saben que no tenemos mayoría absoluta. Por lo tanto, es verdad que nos interesa para desarrollar un programa político, una agenda política que tiene los precedentes del trabajo anterior. Desde esa perspectiva nos interesa para sumar, pero es evidente que tampoco sumamos mayoría absoluta. Porque si sumáramos mayoría absoluta, igual el debate sería otro. El debate sería otro y a lo mejor la previsión de un modelo de gobierno sería otro. Pero en este caso no tenemos la mayoría absoluta. Así es que vamos a necesitar, como siempre, de otras fuerzas representadas en el Congreso para sacar adelante muchos temas. Ojalá fuera solamente con Unidas Podemos.